Yo no tuve nada que ver, ni estuve ahí, pero si saben algo, yo quiero que... Mmm... ¡Oye! Gracias por tu ayuda, Earl. Oye, nos mataste. Sí, claro. Debo reportarme con el capataz Harris. Soy yo, preciosidad. ¿Por qué no vienes conmigo y te enseñaré a tumbar árboles? Tú empujas y yo tiro. ¿Entiendes verdad? ¡Dinosaurios! Nuestro episodio de hoy, Lo que quiso decir Casanova.